Bueno, vamos a ver los paréntesis once and for all Cuando tú tienes un polinomio como este los paréntesis indican la precedencia de los operadores es decir, primero había que realizar esto y luego esto sin embargo, como no sabemos el valor de x no podemos hacerlo si yo tuviera por ejemplo 5 más 3 más 4 menos 1 podría hacer primero los paréntesis 5 más 3 es 8 y 4 menos 1 es 3 y esto me daría 5 que es el mismo resultado que si aplicara la única regla que hay que saber para los paréntesis que es la propiedad distributiva que es la propiedad distributiva la propiedad distributiva dice que cuando hay un número multiplicando a otros dos que se están sumando o restando se multiplica primero a por b y se le suma en este caso a por c ¿vale? hasta ahí bien pues aquí realmente lo que hay es aunque no se vea un 1 entonces esto sería 1 por 4 4 y 1 por menos 1 menos 1 8 más 4 es 12 menos 1 es 11 da lo mismo como lo haga ahora bien en este ejemplo aunque nadie lo vea hay un 1 aquí y esto es 2x más 3 aquí también hay un 1 y no es que quite los paréntesis es que aplico la propiedad distributiva 1 por 2x 2x más 1 por 3 3 más 1 por x x más 1 por menos 1 menos 1 agrupo los monomios que son semejantes 2x más x más 3 menos 1 esta es la propiedad conmutativa 2x más x es 3x y 3 menos 1 es 2 ¿qué pasa? si hay un menos en vez de un más lo que a ti te han enseñado es que se cambia el signo de todo lo que hay dentro bien eso es mentira lo que se hace es aplicar la propiedad distributiva ahí hay un menos 1 y cuando se aplica la propiedad distributiva aquí hay un 1 y 1 por 2x es 2x y 1 por más 3 es más 3 pero aquí hay un menos 1 menos 1 por x es menos x y menos 1 por menos 1 es más 1 y eso es lo que se hace realmente ¿cómo lo enseñan? lo enseñan del siguiente modo cuando hay un más se deja el signo y cuando hay un menos se cambia el signo de todo lo que hay dentro ¿por qué lo enseñan así? porque es más fácil pero no explican el por qué de las cosas cuando tú no sabes el por qué es más fácil olvidar por qué se hace así por qué no lo sabes y equivocarse cuando tú sabes lo que estás haciendo y por qué no te equivocas 2x menos x es x y 3 más 1 es 4 ¿ya? 2x menos x 3x menos x